El diario de un niño Esa canción la escribí Bueno, a esa canción le debo Que el público venezolano Me conozca como compositor Porque hasta que no salió Esa canción al aire Y tuvo el éxito que tuvo Nadie sabía que yo existía Y se lo debo también al hijo mío A Kodiak, que fue a quien Hice esa canción La anécdota de esa canción es que Llegué una tarde a la casa Él iba a cumplir tres años Eso fue en el 72 Creo, por ahí Sí, no, no, en el 70 Y la mamá Cuando yo llegué a mi mamá Ay, este muchacho me tiene loca Andando por ahí Y bueno, lo que hace un niño De esa edad en la casa Entonces yo no tenía intenciones de nada Me senté en el piano Que tenía ahí en la sala de mi casa Y empecé a hacer una Una melodía Porque yo primero soy Un músico que le triste Me cuestan las letras, ¿no? Entonces hice una melodía Y no sé por qué razón Entonces empecé a A escribir Y quería escribirle una canción a él, ¿no? Y entonces Debe ser la conversación Que me hizo mi esposa De comentario cuando llegué Que comencé a describir Más o menos Eso que había sucedido ese día Y bueno, me salió esa letra Del diario de un niño Después lo... Y al terminarla Que la canté Y se la canté a él Y a esa edad Pensé en Chelique Porque él tenía un programa En Radio Capital Todas las noches A las 10 de la noche Y como yo trabajaba con él Era su arreglista En ese momento Y yo se lo voy a llevar A Chelique Para que él la ponga El día del cumpleaños De Kodia Que faltaba Un poquito De días para eso Cuando Lo vayan a poner Entonces yo le digo a Kodia Que la oigan Por supuesto La iba a grabar antes La oigo Pongo a Kodia Ahí en el radio Para que oiga su canción Entonces hice el arreglo Y a los dos días La grabé Y por supuesto Me lo llevé a él Y ya yo se la había Cantado a él Varias veces Bueno Mi 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 admiración Más Más Que me sorprendió Fue cuando Yo estaba cantando la canción Y él quiso estar conmigo Sentado al lado En el estudio Cantándola Y cuando él dice Quiero cantar Vale Sin el puente Eso es Eso es vivo Eso no fue Este Proproducido Y él empezó A cantar la canción En el sitio Donde iba a ir El puente De la De la De la canción Yo me quedé loco Porque la La hizo Perfecto Claro Él la había Oído y se la había Aprendido Cuando a veces Quiero se la había Cantado Después lo demás Este Acá viene el loco Ya Y todas esas cosas Bueno Eso sí fue Proproducido Después por el técnico Que la grabó Que quiso hacer eso Para decorar Más o menos La canción Eso fue El diario de un niño El primer éxito Que tuve Y fue dedicado A mi hijo Kodiak Tercero Que también es músico Chao Muchas gracias No 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 No